¿Qué pasa putitos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight. Compra ahora los 250 DLCs de Dead by Daylight en InstaGaming con mi link. Y recuerda que si estás frustrado por no matar a nadie o no escapar de ninguna partida, puedes comprar otros juegos igualmente a un precio de risa. No te olvides de inscribirte en el sorteo mensual para llevarte lo que quieras de la página. Píde lo más caro, no me seas tonto. Y por supuesto, pásate por Twitch a darme un poquito de tula que te tengo ganas, putito. Espero que estéis de putísima madre y en el día de hoy sí que vuelvo con más energía. Ayer fue un día horrible, ya sabéis, por el tema de la moto y tal, el susto, bueno, toda la movida varia. Terminé a las 9 de la noche saliendo de comisaría para poner la denuncia y todo el tema. Pero este vídeo en concreto lo quise hacer en el día de ayer. Lo que pasa es que no me encontraba con la energía, motivación, ganas de ninguna clase ni de ningún tipo. Tras el día de hoy haber visto las cosas un poquito desde fuera ya, ¿no? Y asimilándolas mejor, vamos a hablar de ello. En este caso, bueno, voy a dejar lo de Dead by Daylight por aquí de fondo, ¿vale? Quería hablaros del tema de la revolución por las redes que está ocasionándose en referencia a lo nuevo que vamos a tener en Dead by Daylight. Y a lo, digamos, al correspondiente cambio que pertenece barra obligatorio desde hace tiempo, el cual nunca sucedió y sigue ahí. Y el juego no lo sabe, bueno, sí lo sabe, pero no lo quiere ver. Básicamente me estoy refiriendo al nerfeo duro de Nurs, ¿vale? La enfermera, para que todos lo sepamos. En este caso os pongo aquí un ejemplo de un tier list, ¿vale? Que justamente tapo yo a la puñetera enfermera, que no tiene nada que ver con el tema del vídeo, ¿vale? Porque parece, para mi punto de vista, es otra cosa a analizar. A mí este tier list, pues no me gusta, sinceramente. No estoy de acuerdo con él. Pero es simplemente un ejemplo de aquello que siempre estamos viendo en Dead by Daylight. Ya sabéis que siempre que le preguntes a alguien quién es el mejor personaje del juego, con diferencia te va a decir que Nurs. Aunque la gente quiera mirar a otro lado y quiera pensar que no es el mejor killer del juego, o sí que es el mejor killer del juego, pero nadie sabe usarlo. Eso no quiere decir que el killer deje de ser el mejor del juego. O sea, si una herramienta es muy poderosa, imagínate, una bomba nuclear, ¿no? No quiere decir que sea menos peligrosa porque se use poco. Realmente sigue siendo peligrosa, ¿no? Por eso, mucha gente se afana y se sumerge en la idea de, vale, sí, puede ser el mejor del juego, pero lo juega muy poca gente. Mentira. Realmente lo que pasa es que hay mucha gente de nivel bajo, de nivel bastante pochito y que no saben jugar muy bien. Y lo que ocurre es que les tocan posnurses que a lo mejor están aprendiendo a tepearse, que llevan pocas horas y que, bueno, pues al final son sus primeras partidas con ese asesino. Bueno, daros cuenta de que, también por otra parte, otra vertiente, como lo quieras llamar, hay gente que dice que hay pocos asesinos en el juego. Yo, sinceramente, no sé dónde tuve los pocos, ¿sabes? O sea, me puedes banear ahora mismo cuatro asesinos y seguimos teniendo juego. Me puedes banear a siete asesinos y seguimos teniendo juego. O sea, no hay ningún tipo de problema. Quien diga que hay pocos asesinos en el juego, sinceramente, que se lo haga ver con el psicólogo o que busque alguna ayuda externa porque no sabe de lo que está hablando. Entonces, ¿por qué digo lo de Nurs? Nurs, ya sabemos que es un personaje el cual se tepea a través de las cosas. Lo que ocurre con ella, que no quiere decir que eso haga que sea menos fuerte, es que hay menos gente que juegue con ella porque es A, difícil y B, o primero, y segundo, porque es un killer que no a todo el mundo le apetece aprender a jugar con él. ¿Por qué digo esto? Básicamente porque si tú empiezas a aprender a jugar con Nurs, todo lo que vas a aprender de Nurs no te va a servir absolutamente para nada con ninguno del resto de los asesinos. ¡Cero! ¡Cero patatero! ¡Nada! Porque no vas a hacer ni un min-game igual, ni vas a hacer nada parecido. O sea, jugar Nurs es como jugar a otra versión diferente de Dead by Daylight, ¿vale? Por eso es por lo que yo también analizo a este asesino, porque, joder, al final la base tiene que ser la misma para todos, pero ella no cumple con esta base. Se salta a la ventana, se salta a los pales, se salta a lo que le sale de los huevos, loopear, puedes loopear incluso en un árbol a este killer. Si el tío es malo con ella, está en ese punto bajo o medio intentando aprender, te va a pegar un full W. Que sí, que va a ser difícil que te pille, pero te va a pillar igualmente, ¿sabes? O sea, al final es un killer que le suda la mecánica del juego por todos los huevos, lados y todo, 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 todo. De hecho, Blight sería el único que la respeta un poco más y ahora con la mejora de Voluntad de Hierro, Spirit, para mi gusto, será más fuerte que Blight. Ya veremos más adelante, ya veremos más adelante, pero hacedme caso de que Spirit Returns, ¿no? Ahí estaba ahí olvidada, pero cuidado con este asesino que por mucho que le hayan tocado el audio, eso está más bugueado que la hostia. O sea, funciona fatal. Y ahora, había pensado, ¿no? En traeros algunas cositas y tal. Aquí, por ejemplo, Legions, pues estuvo haciendo el meme, ¿vale? Para que no seáis así un poco cabroncetes solo conmigo, sino para repartir un poco entre todos. Pero no soy la única persona que piensa esto, aunque sea de los pocos que suben un vídeo diciendo esto, ¿no? En este caso, Legions, pues dice, mira, tenía tiempo libre. Mataron a Hillbilly, mataron a Freddy, mataron a Spirit y ahora viene Nurs. Bueno, es un meme cualquiera. Spirit ahora es como si hubiese hecho Resurrection, ¿no? Ahora va a volver más fuerte que antes, porque antes por lo menos existía la Voluntad de Hierro. Pero es que ahora ya, dime tú, ¿no? O sea, ahora ya... Bueno, sí, extraoficial. Sí que es cierto que extraoficial es la única que le hará counter en cuanto al audio. Pero bueno, sigue siendo un killer que hasta que no le toquen los addons y le metan cooldown del poder, pues te comes una mierda. El otro día estuve yo jugando contra Spirit varias veces, sin voluntad de Hierro, para probar, ¿no? Al final cambiando el nuevo meta. Y es que era horrible, tío. Es que fallaba la tía un in-game y a los 3 segundos tenía otra vez el poder. Fallaba otra vez el in-game y a los 3 segundos tenía el poder. No me dejaba salir de la estructura. Estaba atrapado eternamente con ella. Entonces fue como, venga, pues ya está. Hasta que me tiré ya a tomar por culo. O sea, es que si tiro a full W, me pilla la siguiente. Y si no lo tiro, me va a pillar adentro. Pero bueno, muy pesados estos killers que no cumplen con las normas del juego base, ¿no? Yo ya sabéis, norma del juego base, full W, utilizar poco tu poder, como pasa con Draga, ¿no? Draga cuando utiliza su poder, que recibe una penalización. Que lo usas, penalizado. Que no lo usas, no pasa nada. Pero no te va a pegar la hostia, ¿sabes? O sea, me explico. Sería el caso de que, por ejemplo, Spirit utilizase su invisibilidad. Si te pega el hit, como que es una penalización normal. Pero si no te pega el hit y ha utilizado su poder, que se le metiese más cooldown a la hora, ¿no? De usar su poder y el rollo unos 15 segundos, una cosa así. Que no es nada desfasado. Al final, 15 segundos en Chase, tampoco es tanto, ¿sabes? Tienen que bajarle muchísimo más el cooldown tanto a Spirit como a Nurs. Porque Nurs es igual. Nurs, de hecho, los paquetes Nurs estos, te vienen hasta full W con la puñetera Nurs. Que dices, hijo de puta, que tienes el poder para usarlo, ¿sabes? O sea, que podrías haber recuperado el poder 10 veces. Lo que pasa es que eres tan malo jugando con ella, que tienes que venir full W. Entonces, al final, este tipo de cosas son las que ajustan a los asesinos. Nurs, le podrían bajar incluso la velocidad de movimiento más aún, ¿no? Obligando a que el jugador sí o sí se tenga que tepear. Pero no quiero eso, porque lo que quiero es que el killer se adapte más a lo que es el full M1 o base del juego, como lo llamo yo. Por lo tanto, sería a lo mejor quitarle un TP, darle un TP normal, que sea un TP corto, no un TP largo. Y que andase a 4'4 o algo así, ¿sabes? Y obviamente el cooldown del poder, pues, fuese mayor. Al igual con Blight, tampoco que se recargue tan rápido, sino que él ya está bien. 4'6 es un killer de M1, de hecho. Lo único que está chetao porque tiene las 40.000 habilidades suyas con el poder, ¿no? Pero si le pones un cooldown, por ejemplo, de hacer un testarazo y fallarlo, y que tenga un cooldown a lo mejor de 10 segundos. Pero si falla 2, 15 segundos. Si falla 3, o sea, si utiliza 3 y los para, 20 segundos. Algo así, ¿no? Que sea gordo, porque al final ese killer, si le das el poder todo el tiempo, está overbroken. Y como podéis comprobar, no hay ningún killer fuerte que tenga el poder constantemente. ¿Sabes? O sea, no hay ninguno. Hillbilly, pero tú me entiendes, ¿no? O sea, al final... Y luego sería Bubba, por ejemplo. Bubba sí que te lo puede spamear todo el tiempo, pero no va a hacer milagros. No te va a atravesar la estructura y te va a pegar con la sierra. O va a hacer cosas paranormales, ¿no? Como podría hacer Blight, o Nulls, o Spirit. Que encima, claro, juega contra algo que no ves. Por eso, bueno, esto era un poco el meme. Y aquí Leo nos enseñó un vídeo jugando con ella. Lo voy a poner así de fondo. Para que veáis una... O sea, es en plan cachondeo. Leo lo que está haciendo es reírse de toda esta gente que dice que Nulls no está rota, ¿vale? Aquí lo que tiene es el doble addon de distancia. El personaje más difícil de DVD, ¿vale? Porque como la gente dice que es muy difícil y no... Y porque es muy difícil, no se usa. Y como no se usa, ¿está bien? Pues esa es la razón que te da el usuario. Y dice, no, hombre, Nulls está de puta madre, ¿vale? Primero, un killer normal tendremos que contemplar si es capaz de subir aquí arriba a la primera, ¿vale? O sea, vamos a analizar un poco Nulls. Aquí, killers que salten hasta esta zona. Puede ser Dredge, puede ser Sadako que tenga una televisión. Puede ser Freddy que se tepee en el motor. Pero que no se va a tepear en el principio de partida porque tiene un cooldown que te cagas encima. O sea, otro más que pueda tepearse así. Seguramente me dejé alguien. Pero bueno, tú me entiendes, ¿no? O sea, ya está rompiendo las reglas del juego. Pues ya no está comiéndose el cooldown que se debe comer para subir a un sitio. ¿Vale? Y esta, pues la ha liado ahí, se agarra de la taquilla a tomar por culo. Pero que otro killer normal no hubiese llegado porque no hubiese tenido esa velocidad para llegar a ese lugar. ¿Me entiendes, no? O sea, el Survivor te hubiese dado 20 vueltas ahí en la casa. Pero como es NURSE y no está fuerte, pues ya veis. Y al final, es lo que te estoy diciendo. Lío aquí porque ha ido full W, pero vamos, que si hubiese sido... O sea, full W, ha hecho el TP. Pero que si hubiese sido otra NURSE, igual te pega el full W y te pega la colleja, si no, ¿sabes? Si es muy malita de estas que están practicando, le da absolutamente igual. Y funciona de esta manera, gente, que muchas personas se piensan que NURSE está de puta madre y que es muy bien y que chasear contra ella es súper divertido. Ponte tú contra una buena, ponte tú contra una buena. A ver si realmente consigues chasear, porque no vas a chasear. La buena te va a tirar al suelo y luego te va a tunelear y te va a matar y te va a decir, venga, chaval, pa' tu casa. Que me voy pa' la siguiente partida, ¿vale? Que me suelen durar dos minutos. Siguiente hit, al final el Survivor tampoco puede jugar con el entorno porque da absolutamente igual. ¿Para qué voy a tirar el pallet si se va a tepear a través del pallet? El otro, el negro, coge y salta. ¿Para qué? Si ella va a saltar, o sea, sin saltar no se va a comer ningún cooldown y va a bajar. ¿Sabes? O sea, es que está overbroken. Mira por donde lo mire, gente. Está overbroken este killer. Y no le hacen falta perks realmente porque... ¿Para qué? Y Lio, yo he estado hablando con él y juega una hora a la semana Nurse. Una hora a la semana. Tú si te pones a analizar a una persona que está, pues eso, ¿no? Que tiene cierta demencia con querer ganar todas y cada una de las partidas porque es así de egocéntrica. Esa persona no juega una hora a la semana. Esa persona juega más de 80-90 horas a la semana con Nurse. Y ya te digo yo que los primeros días, que los primeros días, puede ser que pierdas partidas seguramente. Pero cuando lleves ya más de unas 100 horas con esa Nurse, hazme caso que a ti no te gana ni su puta madre porque prácticamente es imposible. Y ahora me dirá alguien. Bueno, vamos a escuchar qué dice, ¿no? Aquí como un método de resumen. Por cierto, dos minutos de partida, ¿vale? Ahí está. Ya está, ya estaría. ¿Cómo jugar enfermera? Como veis, es un personaje que es muy justo. Espero que... Totalmente. Pues que os haya gustado la partida. Le tienen que subir a 4,6 mínimo. Y nada, gente. Recordad que la enfermera debería quedarse así. Creo que en uno de los momentos hubo uno que tiró inquebrantable, de hecho, ¿no? Sí, el Adam. Adam en esta parte tiró inquebrantable, ¿vale? Atentos. Aquí tira a Meg. Que le suba el coño, los palets, ¿vale? Y aquí Adam se levanta con un breakable. Otra solo. Vamos a intentar terminar ya la partida, ¿no? Para que veáis. Atentos, ¿eh? Que ni incluso con las per meta de survival o los más rotos de survival. Ya va siendo, ¿verdad? Ahí le tiene, ¿vale? Ya se levantó. Mira lo que le duró de un breakable, ¿eh? Ahí está. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Un blink. O sea, un salto. Pero si es que este killer corre más que cualquier otro asesino realmente con los tepes que tiene, tío. Es una auténtica barbaridad, de verdad. Es que no... Dime tú qué puedes hacer contra este asesino en buen nivel. Porque tú a la Nurse que te puedes encontrar... Ahora me vendrá el paquetillo. No, pues a mí me gusta mucho lopear a la Nurse. Porque yo me tiro con ella cinco motores y tal. Sí, esa es la Nurse que lleva, pues, diez horas jugando y está practicando con ella. Tú, quédate ahí en ese nivel tuyo. Quédate en ese nivel tuyo. Que ella cuando vaya avanzando, ¿vale? Cuando tenga cincuenta horas más. Esa Nurse, si te vuelve a encontrar, te va a dar el repaso que no te han dado en tu puta vida. Porque esa Nurse ya se sabe todas. Ya no tiene ningún problema para predecir. No tiene ningún problema para tepearse. Y puede ser que falle dos o tres tepes. Pero a Megasug esa poco va a fallar. Porque toda su base de juego se basa en ese asesino. Y ese asesino tiene una base de juego única. La cual no comparte con ningún otro. Entonces, no me puedes decir que no está roto este killer. Porque mecánicamente está roto por todos los lados. Otra cosa es que tú, en tu triste ignorancia, quieras pensar que este killer está bien porque no lo ves. Pero eso no quiere decir que signifique que esté bien lo que estás diciendo. ¿Sabes? O sea, entiéndeme. Que están muy bien las cosas en el mundo, pero no significa que estén bien porque tú no las veas. ¿Sabes? Obviamente están mal. Entonces, vamos a ser un poco hipócritas. O sea, vamos a dejar de ser hipócritas con este asesino. Debe y necesita su correspondiente nerf. Y más que nada, sobre todo, aparte de esto, ¿vale? Que esto es un añadido, digamos. Más que nada por lo que viene a continuación. Porque como bien sabéis, el DS va a ser nerfeado. Creo que era en este, ¿no? Lo tienes por aquí, creo. Sí, aquí. El DS va a ser nerfeado. Y ahora Nurs va a poder tumbarte antes. ¿Vale? Para que tengáis una idea de cómo funcionaría vuestro DS favorito. Metiéndose en taquilla y todo lo que vosotros queréis. Mira, le metes el DS a la Nurs, la Nurs se coge y dice así. Pues no te preocupes. Para tu puta casa. Ya está explicado, ¿no? Y tú esto lo ves bien. Aparte de, yo qué sé, es que dime tú, ¿para qué va a partir un palo de esta señora? ¿Para qué va a partir una puerta de esta señora? ¿Sabes? Lo único que le viene bien es lo de patear el motor. Perfecto. Lo que viene siendo limpiarse el arma le viene de putísima madre. Porque ya, si encima pega más rápido, increíble. Hay un bug también con ella, que fue del último patch note. O de los últimos patch note. O retoque, fue. Cuando ella se te pega, tú ni siquiera la llegas a ver a ella y ella te está pegando la hostia. ¿Vale? O sea, la hostia llega antes que ella. O sea, por favor, behavior. Si vas a meter el parche, bloquea hasta asesino. Y cuando ya tenga las cosas claras, lo desbloqueas. Pero va a ser un abuso este killer en cuanto salga el patch note nuevo. Que vamos a flipar. Espero que os haya gustado el video, que lo hayáis disfrutado. Cualquier cosa, consulta, duda, psicológica. Podéis llamar a alguien, a un profesional para que os atienda. Y si estáis de acuerdo conmigo, bienvenidos seáis. Os quiero. ¡Gracias!